Quienes vieron en Franco París una alternativa, por supuesto que van a ser convocados y escuchados por nosotros. Nosotros nos la hemos jugado desde que llegamos al Congreso, a la política, por terminar con los privilegios injustos de una clase política que está muy desconectada de la realidad de la mayoría de los chilenos y chilenos. Ustedes vieron la tremenda pelea que dimos en su momento por la rebaja de sueldos y cómo nos trataron. Y logramos rebajarlo en un 30%, seguramente tiene que ser más. Y vamos a escuchar esas propuestas. Así que yo creo que nuestro rol es convocar y no juzgar. Y respecto a lo que planteaba Guillermo, nosotros lo hemos conversado con Guillermo y con el PC. Hoy día, no solamente por la realidad del Congreso, sino para ganar en segunda vuelta, tenemos que acoger las buenas ideas de otras candidaturas. Y ya lo estamos haciendo. Ayer tuvimos una reunión acá con los equipos de materia ambiental de la candidatura de Yana Proboste, de Marco Enrique Jominami, con dirigencias sociales. También esto no es una cuestión solamente de partido. Tenemos que ciudadanizar la campaña. Y estamos haciendo un trabajo con los equipos programáticos, tanto de Yana Proboste como de Marco Enrique Jominami, para poder llegar a consensos en materia de pensiones, en materia de reactivación económica, en materia de salud, en materia tributaria. Y por supuesto que eso implica hacer modificaciones. Si no, ¿para qué uno habla? Gracias. Gracias. Gracias.